de las plantas que estamos rescatando eso no nos da lo que hace impresionante miren esa que sacó Gio tan gigante obviamente lo que hay que hacer es quitarle todas esas hojitas que están secas, así estas ya las limpiamos las dejamos acá bueno amigos, vean aquí vamos con nuestro rescate amigos, miren ahora le daremos una segunda oportunidad y quiero contarles que todas esas plantas son rescatadas miren aquí están todas las que acabamos de traer pero todas las que están allá también son rescatadas amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo video yo soy César Correa y como viste en el título, hoy te tengo un tema súper interesante hola amigos, ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo video como lo viste en el título, hoy después de muchos meses volvemos a rescatar planticas a la calle y bueno, por aquí Almendra acaba de llegar, acompañarnos a iniciar este video tengo muchas cosas por contarles amigos pero todo eso lo voy a hacer en mi otro canal porque les quiero adelantar que me tengo que ir de esta casa en los próximos días así que ese tema lo hablamos en el canal que les dejo por acá abajito tengo que desocupar muy pronto pero como les dije eso lo hablamos en el otro canal hoy vamos a ir a recoger unas plantas hermosas a la calle hace poco recibí un llamado a mis vecinos quienes me decían que tenía que ir a coger unas plantas porque muy pronto las iban a podar así que yo salí corriendo por ellas porque estoy armando un jardín no acá en esta casa sino en el negocio de Gio entonces bueno hoy me van a acompañar a rescatar unas plantas increíbles, gigantes antes de que se terminen de morir porque como estamos en verano están muy secas y además pues las van a quitar para poder hacer unas construcciones si es la primera vez que nos encontramos a través de estos videos te quiero invitar para que te suscribas a este canal y actives la campanita y como siempre los invito para que me sigan en las cuentas que les dejo por acá abajito y si amigos antes de empezar este video volví y les cuento que muy pronto tengo que irme de aquí así que se viene una nueva mudanza en este canal una mudanza con muchas mascotas y también con muchas plantas y todo eso cambia en los planes que yo tenía entonces bueno amigos por ahora dediquémonos a rescatar planticas nos vemos pronto en el otro canal hablando de este tema tan importante para mí que es que me tengo que ir de esa propiedad por fin digamos que por fin estoy viendo la luz a través del túnel porque para mí eso ha sido súper complejo si nunca me habías visto y no sabes de qué estoy hablando quiero contarte que llevo pasando un proceso como de dos meses y medio que están haciendo unos arreglos en la casa en la que vivo y bueno después de todo esto debo desocupar la casa lo contaré en el otro canal pero ahora sí amigos comencemos vamos a rescatar planticas y a darles una segunda oportunidad bueno amigos iniciamos este vídeo por acá en estas carreteras destapadas de Colombia vamos a ir a acudir a un llamado que nos hicieron unos vecinos aquí voy con Gio y unos vecinos nos acaban de llamar a decirnos que si podemos pasar a recoger unas alocacias porque como les parece que las alocacias están ubicadas como en una parte trasera de una finca y esas alocacias pues las van a podar porque por ahí van a ser como una nueva como una canalización para los cultivos de caña y van a ser un parqueadero para esos carros de la caña así que son unas plantas muy grandotas y Gio tiene un negocio con un socio así que vamos a ir por esas planticas para plantarlas en el negocio de Gio así que les voy a compartir un poquito de todo lo que hagamos bueno amigos como estamos por acá en estos cultivos de caña a veces por acá salen planticas porque por ejemplo miren hay fincas y tiran plantas alrededor y van creciendo entonces nos avisaron que habían unas alocacias que van a quitar porque van a empezar a canalizar y van a hacer unos parqueaderos para unos camiones que se encargan del cultivo de la caña así que vamos a ir a buscar esas alocacias para llevarlas empezar a hacer un jardín allá bien bonito para los que no sepan quién es Gio les cuento que Gio es la persona que me ayuda a grabar los videos es una persona muy importante en mi vida así que vamos a ir a coger esas planticas para rescatarlas y darles una segunda oportunidad bueno amigos les quiero contar que estoy muy cerca de mi casa estoy por allá cinco minutos de mi casa y hace unos días los perros se me perdieron y buscándolos por acá por ese sector me di cuenta de que uno de mis vecinos pues se le reprodujo esta alocacia aquí como feliz ¿cierto? se ha quemado mucho porque estamos en pleno verano entonces la idea es rescatar estas plantas para poderlas ubicar en otro lugar vamos a sacar estas alocacias que son alocacias variegadas divinas miren lo que pasa es que como estamos en pleno verano apenas llovió hoy después de mucho tiempo entonces se han secado necesitan es que las cuidemos y miren son variegadas miren las entonces vamos a sacarlas ya les termino de mostrar bueno amigos vean por acá Gio que siempre me graba hoy me está ayudando a hacer los rotos y yo estoy grabando miren miren así miren hasta allá salió eso miren amigos vamos a ponerlas por acá y vamos a llevarlas para darles una segunda oportunidad lo que pasa es que como estos son cultivos de caña esto luego pasan las máquinas y todo y todo esto muere entonces la idea es darle segunda oportunidad a las plantitas entonces bueno vamos a ver porque llega miren 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 de las plantas que estamos rescatando miren 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 esa que sacó Gio tan gigante obviamente lo que hay que hacer es quitarle todas esas hojitas que están secas así ya las limpiamos las dejamos acá para no llevarnos pues como las hojas sequitas cierto entonces bueno está como tronando miren ustedes alguna vez han estado en cultivos de caña o nunca y miren aquí hay un árbol en una casa luego les muestro bien voy a hacer esta labor de quitarle esas hojitas feas vamos bueno amigos vean aquí vamos con nuestro rescate vamos ahora a darles una segunda oportunidad a estas alocacias bueno miren por acá ya estamos haciendo ese huequito bueno está Gio haciendo el huequito él le ha tocado y el trabajo duro y a mí el trabajo que yo nunca hago que es grabar casi solamente grabo cuando me toca solo pero ese tipo de videos que es de rescate de matas pues simplemente casi siempre me los graban hoy como es en el negocio de Gio y de su socio yo estoy grabando yo y las plantas están por acá ellos aquí están haciendo un jardín muy bonito y pues ahorita les comparto un poquito de unas orquídeas que están florecidas eso así yo le meto la raicita de acá eso ponla ahí eso yo la tengo ahí quedó apenas no 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 hoy no primero hay que esperar que se adapten ellas son muy susceptibles amigos es otro día y regresamos a buscar planticas como les parece que nos llamaron a decir que vinieramos por el resto de plantas porque van a parquear unos camiones acá entonces las van a podar obviamente aquí estamos estas fueron las hojas que arrancamos ese día las plantas que estaban feitas que estaban muy quemadas pero entonces vamos a arrancar esas otras para poder como preservarlas porque si no obviamente se van a morir entonces pues amigos ya les muestro como termina esta sacada de planticas de acá bueno miren amigos vamos a sacar esto cabe resaltar que esas plantas no crecen naturalmente aquí sino que la traen a los jardines y cuando cortan los rizomas pues empiezan a reproducirse esa realmente sale muy fácil porque ya se enterra como superficial amigos sale súper fácil bueno vean amigos por acá estamos introduciendo las plantas casi siempre soy yo el que aparezco en el video pero esta vez está apareciendo Maggio pero porque yo estoy grabando y él está haciendo como esa labor con las plantitas así que bueno está la gigante falta una gigantísima amigos miren ahora le daremos una segunda oportunidad vamos vamos para acá para yo le ayude hasta ahí hasta ahí porque no quedan en las raíces dóblale un poquito las hojitas bueno amigos entonces les voy a compartir dónde quedaron las plantas que sembramos el primer día que vinimos acá a sembrar las plantas que rescatamos cierto esto esta jornada se ha realizado en dos días estas son las primeras y estas son las bueno estas también son las primeras que cogimos ese día miren las que están acá y ahora y les voy a mostrar otra cosa bueno todas las plantas que cogimos se van a sembrar allá donde están las otras y quiero contarles que todas esas plantas son rescatadas miren aquí están todas las que acabamos de traer pero todas las que están allá también son rescatadas no de esa zona sino de otra acá en Colombia pues esta planta crece de manera natural y mejor dicho la gente digamos que no la quiere porque se reproduce y se reproduce y se reproduce entonces la gente la poda demasiado lo que para unos es basura para otros es un tesoro porque aquí la idea es convertir el jardín de este negocio en algo súper llamativo y están trabajando muy fuerte en eso entonces miren por acá hay unas bromelias acá hay unas orquídeas súper lindas te ve la idea y estas también fueron como rescatadas todas esas geliconias por eso las ven de esa manera porque están recién trasplantadas ahí la idea es esperar que ellas estén como mucho más grandes para poder que se vean bien bonitas pero la mayoría de plantas son rescatadas bueno no la mayoría no muchas muchas otras las trajo el socio de Gio con su mamá de una finca por ejemplo esos platiceros los trajo el socio de él ese grandote también y bueno muchas plantas ellos han traído les voy a compartir un poquito de las plantas que hay en este lugar miren estas orquídeas súper florecidas divinas aunque ya están pasando la floración pero mira qué belleza miren amigos hay muchas plantas espatifilium y pues estas si son compradas en vivero porque van a poner acá debajo de esto como para que se tapen esos huecos esa es como la tarima donde hacen presentaciones y la idea es que se tape de plantas más o menos así como quedó ahí entonces ahí les voy contando amigos cómo va quedando esto vamos a empezar a hacer los huecos y ya les termino de mostrar listo bueno amigos y así fue cómo quedaron plantadas las alocacias miren cómo quedaron de bonitas ahora lo que hay que hacer es tener paciencia como siempre en la jardinería si no se tiene paciencia entramos perdiendo hay que tener paciencia porque las plantas son seres vivos hay que esperar que se adapten a su nuevo suelo y una vez se adapten pues empiezan a sacar nuevas hojitas y todo pero miren cómo quedaron de bonitas obviamente con los meses es que se va a ver mucho más bonito y yo les voy a compartir obviamente el progreso de las alocacias listo bueno amigos ahora están plantando estas y miren cómo van amigos han pasado aproximadamente ocho días desde que vinimos acá a Puesta del Sol y plantamos las primeras alocacias les voy a compartir un poquito de Puesta del Sol desde la parte de afuera hasta ahora se ha cerrado al público es muy temprano en la mañana están arreglando algo en el sistema entonces aprovechamos y vinimos y ya han pasado como te dije no sé por ahí unos nueve días ocho días yo creo más o menos y voy a mostrarte cómo van las plantas pero quiero mostrarte como un poco más a profundidad Puesta del Sol así que vamos bueno quiero contarles que todo esto que ustedes ven acá todas estas planticas estas de acá estas palmas son nuevas ellas no estaban ahí esto era pelado sin plantas y de un momento para otro pues tomaron la decisión entre Juan y Gio de empezar a plantar un nuevo jardín para que se vera más bonito miren aquí es la entrada Puesta del Sol aquí se decidió ubicar estas plantas que son súper lindas y también ubicaron esta palma esa palma estaba adentro igual que estas y las trasladaron y así como están grandes entonces miren que a veces una palma que esté gigante o que esté grande usted la puede sacar bien y volverla a plantar en otro lado no hay necesidad de matarlas porque muchas veces se comete ese error y es que las sacan de donde están y piensan que no van a volver a vivir pero si usted la planta y la saca adecuadamente la palma puede volver a sobrevivir y mire la muestra es esta entonces bueno amigos lástima que no esté lleno pero les voy a compartir un poquito de cómo están las plantas las plantas están quemadas obviamente primero tienen que adaptarse les comparto bienvenidos nuevamente a Puesta del Sol entonces miren amigos estas fueron las plantas que sembramos obviamente el sol ha hecho de las suyas pero aquí yo tengo vean unas tijeritas la idea es maquillarlas en los viveros se le llama a eso maquillaje de plantas y se trata básicamente de quitar las hojas que se van muriendo esto es normal en cualquier nuevo trasplante cierto entonces bueno vamos a empezar vamos a empezar por podar estas hojitas vamos a podar esta otra y así pues no se van a ver tan feas y hay que tener paciencia miren ahí viene una nueva hoja vean entonces obviamente les voy a compartir en muchos días cuál es el proceso del jardín les compartiré y así va cambiando un poquito la imagen entonces yo les conté en los videos que acaban de ver antes de este que todas esas plantas han sido básicamente como rescatadas de la calle entonces por eso se ven como así pero ya van empezando a brotar nuevas hojitas como por ejemplo miren esta es una hoja nueva entonces bueno amigos me voy a poner a quitarle esas hojitas y ya les termino de compartir un poquito ¿listo? vean por acá voy a cortar más hojas y bueno amigos así fue como quedaron las alocacias maquilladas aquí quedaron todas las hojitas que se han quemado debido al trasplante porque no han resistido pero no todo es malo porque como les mostré casi todas traen hojas nuevas miren una hoja nueva por acá viene una hoja nueva por acá viene una hoja nueva así que bueno y miren por acá viene una hoja nueva acá viene otra hoja nueva así que bueno era normal que pasara eso las plantas obviamente tenían que adaptarse a este nuevo clima aunque es la misma ciudad estamos como en una parte más montañosa y ahora lo que les quiero compartir es un poquito de la vista de este lugar porque este lugar es súper agradable yo ayer les conté en el video que las plantas que han traído aquí también no solamente ha sido Gio sino que el socio de Gio que es Juan al cual si está viendo este video le mando un saludo también las ha traído también las ha traído entonces bueno les voy a mostrar por ejemplo estos anturios fueron traídos de la finca de su mamá miren qué belleza por acá hay otros allá hay otro anturio y bueno estas sí las compró Gio recuerdo que las compró a un conocido y ayer les compartí un poquito pues ayer no hace como tres días que estoy acá les compartí un poquito de este lugar pero les quiero compartir ahora un poco más pero también hay que podar se acuerdan que estuvimos plantando acá también las voy a cortar porque obviamente se han quemado miren cómo quedaron las que plantamos acá y miren cómo se han quemado pero obviamente hace parte del proceso natural de la vida pero como les digo miren unas se mueren pero miren ahí viene una hoja nueva entonces ahora también quitamos estas para que no se vea tan feo aunque hoy ah hoy se abre al público y es miércoles hoy sí se abre al público este lugar y les voy a compartir un poco de las vistas porque amigos acá hay unas vistas muchas veces he hecho en vivos en este lugar y miren yo no les conté aquí hay spatifilium mira todas estas plantas las trajeron Juan y su mamá de la finca miren este es un tiro cristalino tan increíble es gigante o sea se ve que lleva muchos años acá y es hermoso por acá hay algunas horquillas florecidas vamos a verlas miren ya está pasando un poco la floración más helechos cachos de venado platiceros y miren este lugar es súper agradable les voy a compartir un poco de la vista de este lugar estas son unas mallas catamarán para que la gente venga se acueste ahí se siente y pueda observar estas vistas tan hermosas que hay acá miren que belleza esta vista al fondo al fondo no sé sé que no alcanzan a ver que hay la ciudad de Tuluá y miren esto se llena este mirador se llena de mesas todas las tardes y viene mucha gente a compartir aquí venden muchos platos de comida venden cafés malteadas bueno licores además como les digo comida entonces aquí se llena mucho esto queda en la ciudad de Tuluá entonces la idea amigos es obviamente ayudar a Gio y a Juan a transformar este lugar en un hermoso jardín entonces en eso se está trabajando ellos ya llevan un tiempito trabajando en eso Gio creo que va a montar un vivero acá en este lugar que va a ser en el lado de allá y todo eso lo voy a compartir en este canal así que bueno amigos súper conectados al canal para que podamos seguir disfrutando de estos videos tan sanos tan lindos y tan motivadores porque uno se motiva a arreglar el jardín y hacer cosas con la vida de uno cierto espero muy pronto volver a compartirles cómo va el resultado de esas plantas y no solamente de las plantas que trajimos sino del jardín como tal porque yo le prometí a Gio que íbamos a transformar este negocio en uno de los jardines más lindos de la zona y estoy súper comprometido con eso y bueno poco a poco se van viendo un poco los cambios gracias a las plantas que traen pues las otras personas también me refiero a Juan y a su mamá y entre Gio y yo haremos de este lugar un hermoso un hermoso bosque tropical para que la gente venga y se pueda desconectar más de lo que se desconecta porque el sitio ya por naturaleza pues es muy bonito ¿cierto? y miren un anturio no amigos es que aquí podemos hablar de plantas por un ratico porque por ahí hay muchas plantitas que no te alcanzo a mostrar bien pero bueno amigos espero que hayan disfrutado este video de organizando un nuevo jardín amigos hemos llegado al final de este video si este video te gustó no olvides de compartirlo con tus amigos con tus familiares y con todas aquellas personas que comparten esta pasión por la vida sobre todo por las plantas como tú y como yo chao y nos vemos la próxima vez no se olviden de visitarme en mi otro canal de YouTube para que hablemos mucho de lo que va a pasar así que nos vemos muy pronto chao chau chau